Tu eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Tu eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me pones en mi travespera Te dicen por ahí que voy haciendo y yo se siento Que salgo cada noche que te tengo y estoy fallando Que en esta relación soy yo la que manda No pares, bola, tú esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído No vayas a enderezar lo que no se ha torcido Es como un loco, sigo atrás de ti, muriendo por ti Dime qué pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Y ya te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Y nunca tuve una mala de ti ¡China! ¡De la Latina! ¡Viva la amistad! ¡Miramos juntos hacia el futuro! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.